A primera hora, a última hora del día, cualquier momento es bueno para movilizar la energía y sentarte un poco más libre. Colócate en el embrión sobre tu esterilla de rodillas, separa la rodilla, es el ancho de la esterilla y extiende el cuerpo sobre los muslos. Lleva las caderas hacia los talones y deja que los brazos se alarguen hacia adelante mientras mueves la respiración a lo largo de la columna y de los músculos que la rodean, inhalando amplio y exhalando, redondeando la espalda, colócate sobre manos y rodillas y haz movimientos suaves de extensión al inhalar, abre el pecho, redondeando la espalda al exhalar. Inhala con suavidad, abre el pecho, mira hacia adelante y exhala, redondea vértebra, vértebra, llevando la barbilla hacia el esternón. Inhala, abre con un movimiento ondulante, exhalando, redondea. Inhala, abre, lleva ahora las caderas a los talones, exhala, redondea, lleva el tronco hacia adelante. Inhala, abre, caderas hacia atrás, exhala, redondea, lleva el tronco hacia adelante. Muévete ahora en círculos o hacia un lado, hacia el otro, movimientos libres, sintiendo que es lo que tu espalda te pide, que es lo que tu cuerpo te pide, activando la escucha y sintiendo. Deja que el movimiento fluya de forma natural sin pensar muy bien qué dirección va a tomar el cuerpo. Termina llevando las caderas hacia los talones y desde ahí desplázate lateralmente hacia un lado. Extiende los brazos en diagonal y alarga el costado, alejando la mano del isquión. Lentamente vuelve al centro, alarga ahora la mano contraria, aleja la cadera, abre el costado, deja que la cabeza se coloque sobre el suelo y accede ahora a ese lateral, llevando el aire ahí, llevando la respiración a esa zona de forma amplia, de forma libre. Puedes quedarte aquí más tiempo si te apetece. Simplemente escucha lo que tu cuerpo te está pidiendo. Y cuando estés listo, lista, vuelve al centro, coloca las manos debajo de los hombros, mete los dedos de los pies y lleva las caderas hacia atrás y hacia arriba. Hace aquí un balanceo suave de caderas o un pedaleo, levantando un talón o el otro. E inhalando, eleva la pierna derecha, abre la cadera y deja caer el talón hacia la nalga contraria. Como si el pie pesase mucho, asomándote ahora a ese lateral y a ese costado. Trae el pie hacia adelante y coloca la rodilla izquierda en el suelo. Apoya el empeine y coloca ambas manos sobre el muslo derecho. Deja que el flexor de la cadera izquierda empiece a encontrar su espacio, dejando que la pelvis pese y llevando el brazo izquierdo hacia arriba, puedes permanecer ahí alargando o bien flexionando el brazo, llevando la mano por detrás de la espalda. Y a continuación, la mano derecha va a buscar la mano izquierda por detrás o simplemente lleva el brazo por detrás si las manos no se encuentran, dejando que sea la respiración y la gravedad las que abran ese costado. Inhala, eleva los dos brazos hacia arriba, abre el pecho y exhalando coloca ambas manos en el suelo. Pasa ahora la mano derecha al interior del pie derecho y abre el pie derecho a 45 grados hacia afuera. Poco a poco, ve dejando que la cadera izquierda caiga hacia el suelo, desplaza lateralmente la mano izquierda y el hombro puede ir hacia la oreja. La mano derecha descansa donde la sientas más cómoda, accediendo de una forma muy suave y agradable a la apertura de todo lateral izquierdo que va desde la axila, costillas y caderas. Cuando estés listo o lista, trae la mano derecha hacia adelante, recoloca el pie derecho, tráelo al frente y puedes llevar las manos hacia adelante, colocar los antebrazos en el suelo o si esto no está accesible o molesta, dejar las manos apoyadas en el suelo debajo de los hombros. Siempre con mucha escucha, sin forzar. A continuación, puedes llevar la mano derecha hacia atrás y colocarla sobre el muslo izquierdo o bien ir a buscar el pie izquierdo, acercando el talón hacia la nalga y dejando que la cadera caiga. Esto es opcional. Si no está disponible o molesta la rodilla o no se siente bien, no lo hagas. De hecho, en el otro lado no lo muestro. Porque se trata que en esta secuencia mantengas una atención constante en las sensaciones físicas y en las sensaciones internas y que sea gustoso, agradable. Coloca a continuación la mano derecha en el interior del pie derecho y dejando el pie derecho de delante mueve la cadera hacia atrás, estirando la pierna derecha y alargando. Mueve el pie derecho atrás, Adho Mukha Svanasana. De nuevo, balancea caderas o haz un pedaleo suave, lo que te pida el cuerpo, y coloca ambas rodillas en el suelo. Deja las caderas encima de las rodillas y extiende las manos hacia delante. Y aquí de nuevo, ponte a favor de la gravedad, que invite a llevar el pecho hacia el suelo, o la frente, o la barbilla, lo que sientas, que poco a poco va encontrando su espacio. Para salir, coloca de nuevo las manos debajo de los hombros, haz de nuevo movimientos circulares con la espalda, abriendo, soltando, y cuando estés listo, lleva las caderas hacia atrás, hacia arriba, Adho Mukha Svanasana, siempre encontrando tu lugar en cada gesto del cuerpo. Eleva ahora la pierna izquierda, abre la cadera, deja caer el pie con su peso hacia la nalga contraria, abre todo el costado izquierdo y levantando el talón derecho, contrae todo el cuerpo para atraer el muslo hacia el pecho, la rodilla hacia la frente, y suavemente coloca el pie izquierdo entre las manos. La rodilla derecha cae, se apoya en el suelo, y las manos se colocan sobre el muslo izquierdo. Invita de nuevo a que la cadera derecha encuentre su espacio, con mucha calma, abriendo el pecho. Y a continuación, eleva el brazo derecho, puedes dejarlo ahí, si esto es suficiente, o invitar a que la apertura hiere, con un poquito más de intensidad, llevando el brazo derecho hacia atrás, colocándolo detrás de la espalda, y que la mano izquierda vaya a buscar la mano derecha, o se coloque detrás de la espalda. Puedes permanecer aquí, las cinco respiraciones, procurando que la inhalación y la exhalación sean amplias, profundas, y a un ritmo equilibrado. Liberando los brazos, lleva ambos brazos hacia arriba, abriendo el pecho, encontrando más espacio, y coloca ambas manos en el suelo. La mano derecha se coloca en la esquina derecha, de la esterilla, y el pie izquierdo gira ahora 45 grados hacia afuera. Ahora es la cadera derecha la que baja hacia el suelo, o se acerca hacia el suelo. Encuentra tu espacio. La mano izquierda se coloca sobre la rodilla izquierda, o bien sobre el muslo derecho, lo que sientas mejor. Y en esta posición, como relajada y cómoda, estamos invitando a que todo el costado derecho, la cadera, el lateral de la pierna, encuentre en su espacio y se abra. Vuelve al centro, recoloca el pie izquierda hacia adelante, y llevando las manos al frente, puedes colocar los antebrazos en el suelo, o bien dejar las manos como estaban. Lo más importante, la respiración. Inhala amplio, y exhala. La mandíbula suave, el gesto suave, inhala, toma aire. Exhala, suéltalo. Y aquí, no hacemos la variante de coger el pie de atrás, simplemente colocamos las manos en el suelo, y lleva la cadera izquierda atrás. Si te apetece, puedes llevar el talón derecho hacia la nalga, y si no, deja que se abra, la cara interna del muslo izquierdo. Para hacerlo más intenso, puedes apoyar el talón izquierdo, y llevar los dedos del pie hacia la rodilla. Flexiona, vuelve hacia adelante, y a continuación lleva el pie izquierdo hacia atrás. Haz un par de respiraciones en Adho Mukha, tomándote el tiempo para sentir el efecto de cada movimiento del cuerpo sobre el cuerpo. Apoya las rodillas, lleva las caderas hacia atrás, vuelve a la posición en la que hemos empezado el embrión, Balasana. Extiende los brazos hacia adelante, siente la respiración y la energía fluyendo libre en las caderas, en la cara interna de los muslos. Asegúrate que el gesto, la piel de la frente, la mandíbula, los hombros, todo está suave cuando estés listo, lista.